Mantiene, ahora sale por la dirección oeste hacia la Alta Street Y toma la Alta Street, dirección norte Norte por la Alta Street y ahora desvió por la Danza por el Boulevard Dirección oeste, oeste por la Danza por el Boulevard Mantiene otro momento dirección oeste, se va a quedar sin casa Y tiene que desviar, lo hace hacia el Whistle News Dirección norte por la Calais Avenue Y desvía alrededor del Whistle News Dirección oeste, Linsay Circuits Y ahora toma sur por la Palomino Avenue Mantiene sur Palomino Avenue Y continúa dirección suroeste de momento Y ahora vuelve a desviar por la South Road for Drive Dirección noroeste hacia el Monumento Y negativo porque desvía hacia la gasolinera de Little Seú Dirección noreste, noreste por la Ginger Street Y seguimos de momento, ahora desvía por la Vez Putsu Boulevard, dirección este Cuidado, y ahora toma Palomino Avenue, dirección norte Para carrezonearme Dirección este va a desviar Dirección norte por la Calais Avenue Desvía hacia el Parque Amarillo, dirección este Y mantenemos dirección este, de eso se incorpora Al Parque Amarillo, dirección sur Y vamos a salir, pues efectivamente dirección sur Vale, buen código 100, cuidado por favor Y continúa dirección sur hacia el Whistle News Mantenemos dirección sur de momento Por el Whistle News, la parte trasera Y continúa de momento hacia la Adams Apple Boulevard, ahora nuevamente Dirección este, este por la Adams Apple Boulevard Y mantenemos dirección este Ahora desvía dirección sur por la Alta Street Hacia la zona de South Central nuevamente Mantenemos dirección sur por South Central Hacia la zona de Basureros Y toma por la Carson Avenue, dirección sur Dirección sureste por la Carson Y mantiene, va a jugar con el metro Y continúa por la Davy Avenue Dirección este, este por la Davy Avenue Y toma dirección sur por la FD Dale tú, dale tú Mantiene dirección este Ahora por la Alta Street Y va a tomar Mantiene este, mantiene este El taller Atomic Y va a tomar en dirección norte Norte, Jameson Street Mantiene norte por la iglesia Jameson Street Y el... Uy, callejonea, callejonea Tía al oeste Ahora por unos callejones Callejoneando Y norte, mantiene norte Y mantiene la dirección norte Sur, perdón, sur Y hacia el taller Y hacia la Carson Avenue Mantiene dirección sur por la Y hacia la Carson Avenue Pasa el taller Atomic Y mantiene en dirección sur Se mantiene hacia el sur Y callejonea Hacia la Jameson Street Hacia el este Estamos en el gimnasio Va a tener norte por la Jameson Street ¡Se la pego, se la pego, se la pego, se la pego! No le tal, no le tal, no le tal El Jameson Street, gimnasio, 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 rancho No le tal, no le tal, no le tal Vamos, vamos, vamos Pitchy Hensip ¡Mamí, aquí hay un bombero! ¿Qué? ¡Mamí! ¡Mamí, aquí hay un bombero! ¿Qué va a tener tu? ¿Qué va a tener tu?